Aquí está Explorer Scientific, tiene buenos reflectores, esto es fibra de carbono, fibra de vidrio, no se acuerde bien, son bien demandados, tripletes para la astrofotografía. Ya queda esta especie de binoculares, que siempre me ha llamado la atención, pero por supuesto, yo vivo cerca de New York City, así que normalmente no compro instrumentos para observación visual, porque hay demasiada contaminación lumínica. Pero me llama mucho la atención, para lugares oscuros son súper interesantes. Acá tenemos este monstruo, apocromático, no sé cuántas pulgadas, un caracala, el diámetro, repito, Explorer Scientific, no me gustan las monturas de ellos, pues no me gustan mucho. Fibra de carbono, aquí está. Los Mandis, estas monturas que son bien, bien populares también, son muy buenas. Ahora me cabe la duda si estas monturas son de Explorer Scientific. Estos montes de los Mandis, son de Explorer Scientific? Sí, entonces, tomamos un monta de los Mandis y añadimos nuestro sistema control, que es el sistema control control, en el monta. Entonces, tenemos nuestro propio sistema motor, direct drive motor. Pero, ¿cuál es la monta de los Mandis? No. Los Mandis los montaos en Explorer Scientific? Los Mandis los montaos y nos trae y nos trae y nos trae y nos trae. Ah, ok, ok, ok. Gracias. ¿Cuál es el tamaño de esta monta? ¿20 o no? ¿15? No, este es el 152 mm. ¿152? Sí. Sí, sí. Ok, exacto. Es 15 centímetros de tamaño. Me dice que no, que en los Mandis, en el live streaming en mi YouTube channel. Sí, sí. Y, sí. Y, sí. Algunas personas preguntan sobre algunos productos y demás, pero este es mi instrumento. Pero es en español. Es en español. Sí, sí, sí. Yo entiendo eso. Yo estoy promocionando algunos instrumentos. Mi nombre es Jerry Hubbell. Oh, no. Bienvenido de conocerte. Bienvenido. 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 Entonces, me dicen que los Mandis, no, no lo construí en los Mandis, pero ellos la compran, le adicionan esto, es decir, motores de seguimiento, etc. Es como un, digamos, un híbrido entre los Mandis y Explorer Scientific. Ok, ok, pues, ojalá pueda pronto comprarlo. Ya digo, a muchos le llaman el Roll Floyd de los telescopios inteligentes. Es, sin duda, un gran telescopio. Y, sin duda, un gran telescopio.